Música Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que yo tuve una ilusión Todos los domingos desde el mediodía Chilote Rivera te acompaña con su programa Herencia Chilota en la Patagonia Siempre con grandes invitados que nos harán viajar a la isla grande En donde muchos tenemos a nuestros antepasados O bien, hacernos recordar de las tradiciones chilotas que tenemos arraigadas en nuestra región También nuestro esperado espacio de la mentira real Herencia Chilota en la Patagonia Se transmite por Milodón TV Y nuestra radio Noventa y cuatro punto tres FM Puerto Natales En la isla grande Por Chiloé Red veinticinco Donde llegamos a Chao, Talcagua y Chonchi Y por redes sociales Milodón Comunicaciones Herencia Chilota en la Patagonia Herencia Chilota en Milodón Comunicaciones Herencia Chilota en Milodón Comunicaciones El Palabra de la Vida El Palabra de la Vida De la Plata en Milodón Comunicaciones El Palabra de la Vida 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 Te quiero mucho, mijito lindo, y te dedico las botas negras Escuchamos los rancheros y los mensajes a las ocho y media Te quiero mucho, mijito lindo, y te dedico las botas negras En la lancha de acarreo vamos volviendo con alegría Comemos unos cerizos y así cargamos la batería En la lancha de acarreo vamos volviendo con alegría Comemos unos cerizos y así cargamos la batería Cuando llegamos al puesto nos vaya bien o nos vaya mal Iremos todos los restaurantes y todos juntos a celebrar Cuando llegamos al puesto nos vaya bien o nos vaya mal Iremos todos los restaurantes y todos juntos a celebrar De los laureles pasamos a acarreo al Copacabana donde la mirta Y si agarramos una mina amanecemos de manos limpias De los laureles pasamos a acarreo al Copacabana donde la mirta Y si te agarra una mina amanecemos de manos limpias Al otro día ni un beso solo un tremendo luz de cabeza Tendremos aquí donde chivo a ver si nos fría un par de cerveza Al otro día ni un beso solo un tremendo luz de cabeza Tendremos aquí donde chivo a ver si nos fría un par de cerveza De los laureles pasamos al treo al Copacabana donde la mirta Y si te agarra una mina amanecemos de manos limpias Todos los tobis pasamos al treo al Copacabana donde la mirta ¡Gracias! 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 Ya, todo bien, entonces, como le decía, saludando a todos los oyentes, televidentes de Milodón Comunicaciones, en su programa, Herencia Chilota en la Patagonia. Como todos los domingos, casi siempre tengo invitados, pero hoy no tengo invitados porque tengo hartas cositas que decir, hartas saludos, también tengo, he esperado unos llamaditos por ahí que tengo que, que me van a hacer. Y si no hacen los llamados, bueno, hay muchas cosas que conversar. Cantar unas canciones, empezando el año como todo, como todos los años. No, este, gracias a Dios estamos, estamos con vida porque han pasado tantas cosas, tantas cosas en el país, en el mundo entero que de repente no, uno no sabe si al otro día va a estar o no a estar. Aquí estamos colocando el micrófono para poder hacer el programa. Como le decía, saludar a todos los oyentes de distintas partes del mundo donde nos ven, como puede ser toda la Patagonia chilena argentina. Zona de pesca, por supuesto. El campo, que nos ven por este aparatito. Otro que tienen más avanzado, ya lo ven por la televisión. También en forma directa, en el canal 46. En línea abierta, porque este es una línea abierta. Ahí están dando todos los días la forma de cómo ustedes pueden conectarse para ver el programa en forma gratuita. Ahí vamos ahí dando unos saluditos que tengo por ahí anotados. Unos amigos que andan navegando, unos navegantes que tienen un yate de esmeralda por ahí. Un saludo grande para ellos. Miguel Coliboro, de allá, directamente de Chonchi. Por ahí al lado, alrededor de la Oción de Estalaste Cristiano. Capaz que se esté mandando una paila marina por ahí, cerquita. Un saludo para ti, hermano. Vamos con el himno de Siloé. Si no es mi tierra querida, con sus campos y playas sin fin. Pues tu nave te cruza muy erguida, augurando un futuro feliz. Los robles gigantes y altivos de esta tierra chilota y sulá. En Baidén por el viento se alcanza, en ese eterno besar y besar. Tu flora y tu fauna son muy bien, tus montes con trato y no verdón. Abarcando mi levo hasta Grecia, la bendijo cien veces mi Dios. Abarcando mi levo hasta Grecia, la bendijo cien veces mi Dios. Abarcando mi levo hasta Grecia, la bendijo cien veces mi Dios. Abarcando mi levo hasta Grecia, la bendijo cien veces mi Dios. Por valiente, heroica y guerrera, que fue el último reducto español. Tus hijos te labran contentos, empuñando el arado y el timón. Pues siempre abren el surco fecundo, entonando una alegre canción. Tu flora y tu fauna son muy ríos, tus montes con suerte no verbo. Abarcando mis levas sagretes, la bendijo cien veces míos. Abarcando mis levas sagretes, la bendijo cien veces míos. ¡Viva Chile, viva Chile! Le estaba enviando un mensaje en elante, unos saluditos también, antes que se corte la luz, a unos amigos que eran navegantes, que... navegantes, desiertos, como se dice. Ya no sé cuánto tiempo salieron de su tierra. Anda un venezolano, el capitán, un chileno, pero un inmigrante, digamos. Ha emigrado a España, pues que tiene el asiento todavía, Manolo. Ahí tengo unos... ellos vinieron del Cabo de Horno, pues, Jarlé. Cabo de Horno, no cualquiera de tres andan por ahí, pues. Por todas esas partes, Wallington, la isla de Vallamanza, por ahí... Por ahí conozco a jugar también un poco, una vez anduve yo con el Arcuiris, con Don Milton Saldivia, por ahí, comprando ostión... o sea, no, este... Centollas y centollones. ¿Qué te parece? Sí, pues. La cosa que... eh... Estos cristianos no son nada de cualquier navegante. En el yate esmeralda. El velero esmeralda. Más rato voy a hablar un poquito de ello también. Vamos a tocar una canción, al tiro nomás también. Yo no me saco la acordeón acá hasta que termine el programa. Después me voy a tocar la cuequita chilota también, que prometí otra vez, con acordeón a botones, pero va ya más... de más raíces. Miguel Coliboro. Estaba saludando hace rato a Miguel Coliboro. Son chinos. Se los vi por ahí a los alrededores. Cría gallina. Dice que ya le quedaban como... Me quedan poquitas y me quedan como ochenta nomás. Lo comió casi todas, dijo, en el verano, porque mucha cazuela, digo. Porque estaba medio flaco, estaba enfermado un poco este día. Saludos, amigo Miguel. Un abrazo grande para ti. Y para todo tu grupo. Cuéntame cómo han andado. Guasapéame por ahí, que es más de Dios. La Lidia Villarreal, una gran auditora, una fiel también colaboradora folclorista. Mi amiga que vive allá en la República Argentina, de Río Turbio, che. Pero es chileno. De repente siempre viene para acá, tiene su familia. Hermana del amigo Villarreal. Villita, como dice. Saludos, queridos amigos. Lidia Villarreal dice, saludos, queridos chilotes, bendiciones y buen domingo. Vamos a tocar un tema que me hizo acordar anoche una canción que cantó la pastora Alfonsina. Yo tengo un tema medio parecido, ¿eh? Claro que ella tiene una tremenda banda, por hermano de Dios. Saldrá cara igual de la cristiana. Saludo a la pastorita, si es que está despierta. Anoche se condenó saltando igual ahí arriba del escenario. Así que, en la peña, Amahor Cárdenas quedase allá todos los años, por muchísimos años allá en Quillón. Amahor Cárdenas, usted sabe que... Un legado tremendo que es José Cristiano. Fuimos muchos, vamos a llevar, digamos, de por vida su conocimiento que entregó en Chiloé a muchos, que tuve el gusto de tocar junto a él también y compartir escenarios. Y tocar en un mismo grupo que también fue el conjunto de chingo cuando ya estaba desapareciendo, cuando ya se estaba yendo en los últimos días llegué. Y después toqué con él en el conjunto magisterio de Achao. Yo tocaba el bombo. Hicieron un casting para entrar a tocar bomba ahí, me acuerdo. Y bueno, y no por eso me ha tocado a tomar un matecito antes de que se enfríe el agua, porque termo no hay, pero le mandé bien hervida, cosa que dure harto caliente el agüita. No, no, no. No se puede hervir el agua. Dejé olvidado mi mate, así que... Vamos a tomar con este mate de la... Mate de utilería. No, si está bueno tu mate, Alfonso. ¿Te escucha, Alfonso? El mate está envenenado. Dice que está envenenado. Dice que tiene la buena adentro. Claro. Después va a estar saltando ahí de una pata. No, está bueno tu mate de palo. Se nota que no tenía mucha costumbre el mate, sí. René Uribe Ibar. ¡Ah, grande silote! Te estuve viendo, René, el chico René, del Caetú y del Sao. Te lo estuve viendo también en la primera noche de... De la peña de Amar Cárdenas. Es de los limones, oye. No te van a agarrar las feministas con tu chiste que dijiste de los limones. ¿Qué es la huete? El chico René. Saludos para el amigo Ibar que está escuchando y viendo por ahí el amigo Ibar. El amigo Ibar hace rato que no viene a la... No ha venido todavía en este estudio. Ya a ver si vamos a entrar en conversaciones para ver si puede venir por acá. Un amigo de Ayao, fiel colaborador también de mi programa y de cuando empezó en la otra radio también. Y siempre fui un... Fue... Y voy a seguir siendo un fiel colaborador de lo que es nuestra cultura chilota. Nuestras raíces, amigos. No hay que olvidar. También tengo que hablar un poquito más rato sobre ese tema, sobre los cabildos un poquito. Porque me hizo llorar casi la Jimena y no la hierro. Este tema no lo he ensayado y no lo he tocado hace mucho rato. Pero justamente le dije, me hizo acordar la pastorcita Alfonsina, no sé, de... De un tema un poquito parecido porque ella tiene una tremendísima banda. Lo he tocado a capela nomás a ver cómo sale. Se llama Zuccao Cantor. El Zuccao es un pájaro que seguramente los amigos veleros estos de... De ahí que anda el amigo venezolano, el argentino y el amigo chileno, medio español chileno... Ahora han escuchado el canto del Zuccao. El Zuccao es un pajarito chiquitito que habita en los bosques del sur de Chile. Y... Pero por acá, para la Patagonia, yo no he visto el Zuccao. No he escuchado tampoco. Pero si canta por el lado izquierdo, mejor que paren porque se anuncia mala suerte. El lado derecho... Si le canta el Zuccao por el lado derecho, buena suerte. El Zonce se llama Zuccao Cantor. Escuchen la letra y ahí... Esto fue lo pasé yo junto a mi familia cuando navegamos a Alcahué. Navegando para Alcahué, a vela y a remo, Yo recordaré... Nos pesco un gran temporal entre palquililín en mi siloé. Nos pesco un gran temporal entre palquililín en mi siloé. La gota vada de arriba, también la de abajo, de luma y ciprés. Aguantan el fuerte viento, garrusos y estrogos, una y otra vez. Aguantan el fuerte viento, garrusos y estrogos, una y otra vez. Con suerte llegamos a la costa a hacer la comida en ríos saiguene. Un hirvido de chapalele, harina tostado y un asado de jurele. Jesús, María y José, cuánto viento que salió por Dios. Ojalá nuestro velero vuelva a su destino de donde zarpó. Jesús, María y José, cuánto viento que salió por Dios. Ojalá nuestro velero vuelva a su destino de donde zarpó. De pronto en los matorrales, por el lado izquierdo, un chucao nos cantó. Nos miramos asustados, porque mala suerte, el chucao nos cantó. El chucao cantó por la izquierda, está avisando nuestra mala suerte. Mejor hagámosle caso, quedemos en chayguenis, que pesa el viento. Mejor hagámosle caso, quedemos en chayguenis, que pesa el viento. Ya el temporal amainó, pero por su paso sembró gran terror. Nos hicimos a la mar y dándole gracias al chucao cantó. Nos hicimos a la mar y dándole gracias al chucao cantó. Vamos volviendo felices, tomando y comiendo abajo una arveja. El viento pega en la popa, vela desplegada, vamos de esa oreja. Jesús, María y José, cuánto viento que salió por Dios. Ojalá nuestro velero vuelva a su destino de donde salpó. Jesús, María y José, cuánto viento que salió por Dios. Ojalá nuestro velero vuelva a su destino de donde salpó. Dice, aquí siempre escribí un poquito y esta canción la compuse pensando en esos viajes que se hacían en aquellos años a Dalcaue. A veces con mucha calma y otras con muy mal tiempo. A remo y a vela. Igual alcancé, dice, a viajar a motor. Se iba a vender productos del campo, productos de bar, normalmente. Lugar obligado a hacer la comida en Los Saiguenes. Pepo, tú te acordarás cuántas veces fuiste. La Rosa Mancilla, por ahí. Todos los que fueron de mi isla. La gente también de Lilín, Meulín. Pasaban en Los Saiguenes porque Los Saiguenes es un río a suelo que caía de arriba del cerrito. Y ahí se gustaba la agüita y había leña y todo para hacer la merienda, hacer la comida, el almuerzo y todo. Ahí Los Saiguen. Era un lugar obligado prácticamente para pasar a hacer la comidita. Y este temita lo toqué justamente pensando los amigos que andan a vela y obviamente con un yate. Otra cosa por mano. Este, ellos andan haciendo un documental. Dice, velero yate Esmeralda. Jorge Salamanca es el dueño capitán, el amigo que anda, un emigrante chileno que estuvo en España. Y volvió igual con el acento, pues, hermano. Y él es el dueño del velero, un velero hermoso. Ahí anda Jorge Salamanca. Leo Rodríguez, el venezolano, el que firma los documentales también parece. Y Hernán Carvia, argentino, que andaba con su matecito ahí. Jorge Salamanca, un inmigrante de avanzada edad, se embarca en un atrevido viaje hacia el Cabo de Ormos. Impulsado por el deseo de redescubrir sus raíces. Así. A través de los desafíos y la dinámica de sus diversos compañeros y la naturaleza desafiante de los océanos. Jorge aprende varias lecciones sobre la vida, el amor y el verdadero significado del hogar. Jorge Salamanca es un chileno que ha emigrado a España. Documental se llama Aquel lugar en el fin del mundo. Un saludo, amigo. Y ahí ya lo estaremos viendo los documentales porque por ahí me enviaron hartas cositas. Lidia Villaruel, Lidia Molina, está viendo. Un saludo, pues, amiga mía. René Uribe, el amigo del Caitú y de Chao, que se sacaron los zapatos. Pero también me gustó mucho el grupo Yauquil de Quellora. Un grupo que no ha perdido su esencia. No ha perdido su esencia. Y eso es importantísimo. Muy, muy importante eso. También el grupo Sendachilota. Bueno, es un grupo conocido. No ha venido, por acá aparece Sendachilota. Un grupazo. El Magisterio de Shonshi, ¿de qué hablar? También lo estuve viendo. Los amigos. Y esta radio, el número es, por si acaso. Quieren mandar un saludo por ahí. 612-25-59-83. 612 es el dígito que hay que anteponer antes del 25-59-83. Caco Cárdenas. Un saludo para Marcelo Fabián Casas, fans de La Ranjera y Las Cuecas. Un saludo entonces para Fabián Casas. Algo se hizo por ahí. Patos Frías. No me digas nada. Patitos. Un saludo. Un saludo, Patos. ¿Cuándo va a ser el día que ha venido mi programa? Yo no digo que tú los días domingo no puedas venir porque es diferente. Como dijo el amigo Augusto. Dijo, ¿cómo no me ha pescado algún domingo fresco? Ja, ja, ja. Augusto. Otro más que nunca ha venido. ¿Pero va a venir algún momento? Sí, sí. Él me dijo, yo voy a tener que ir. Adrián Coyopay. Rivera, ¿cómo estás? Saludos. Bien, amigo, por acá haciendo el programa solo porque un amigo que se le salió el viaje a última hora a Punta Arenas y está allá. Pero estaba bueno venir también para solo para empezar el programa y contar varias cositas que vamos a hacer también. Me estoy saludando a la gente que me da su saludo durante la semana que los veo por ahí. Caco Cárdenas. Un saludo, Marcelo Fabián. Y Patito nos está viendo ya. Mira, entonces también quiero hablar del gran evento folclórico ranchero. Pero yo lo vi por la parte folclórica. Los rancheros no lo vi ya porque eso ya no lo pasaron, porque eso fue ya después de la hora de la tarde. Este evento se hizo en la Isla Llingua. Dice, tuvo el grupo Huenteche, un tremendo grupazo que ojalá lo tuviéramos en algún momento y esto acá, por hermano de Dios, acá en Natales. Es un grupazo muy bueno, muy bueno. El grupo yo lo vengo siguiendo ya de muchos años. El tiempo cuando estaba Gerardo Molina, de director Gerardo, él digo que sigue retirado, pero amigo Gerardo, pariente, nunca uno se va a retirar. El que ama folclórico no se va a retirar. De los escenarios tú mientras puedas bailar y cantar y tocar el bombo no te vas a retirar, hombre, y tampoco te van a dejar los amigos ahí. Porque eres un gran valor que, aparte que vienes de una familia que es folclorista. Con tu sola familia en esos tiempos se podían hacer un conjunto. Pero lamentablemente ahora sí no integra los conjuntos tus parientes. Por lo menos en Llingua estuvieron. Ya, ya estoy viendo el conjunto de que formaron los improvisados, un grupo de improvisados que hicieron un conjunto en la Isla Llingua. Unas tremendas voces, la Cota de Rancibia, con mi prima La Norma. Parecían que hubieran sido unas cinco o seis mujeres ahí. Y eran dos, no más ellas, solitas, cantaban. Con Pablo Manzani, que la ayudaba de hombre. Y Boris, acordonista, folclorista, no lo sabía de esto. Él siempre tocó ranchera, pero toca muy bien. Él es un músico. Ustedes saben que lo que lo metan en... Cualquier instrumento lo puede tocar si se dedica. Un músico de verdad. O sea, digamos... Y cualquier también zona... Si va en el norte va a tocar folclor nortino. No, sí. A lo mejor no lo va a sentir como lo siente en su propia tierra, pero en su región, lugar que haya nacido. Pero lo va a tocar igual. Muy bien este Boris. Un aplauso para Boris. Y para Blanca y no al Mancilla, mi prima. Y la IT. No sé qué más andaban ahí. Ah, la Irene. ¿Andaba la Irene? Tenía que andar. La Irene es una... Es otra mujer que... Lushona, digamos... Lusha ahora, Lushona, como le quieran decir. Que es la mujer de mi... De mi pajarino, Hugo. Padre y madre de la Raquelita. Otra gente que son muy útiles e importantísimas en la isla. Que son las que reviven las tradiciones allá. Y la norma... Eh... Bueno, eh... No hay mucho que decir de ella. Porque ya se ha dicho todo y lo va a seguir diciendo. Que son los sostenedores, digamos, de nuestro folclor también allá. Los que dan ánimo. Las que ayudan. Sin mirar por el lado. ¡Ya! Vamos a ver... Acá dice Pablo... La canción del vertedero. No, no lo voy a cantar nada. Si me lo piden, lo canto. Si me lo piden, lo canto. Si me lo piden, lo canto. Pero... Es que lo que tenía justo acá... Ya. Yo creo que con este mate voy a quedar bien. Vamos a tocar una cancioncita... Pura música nomás. Para el amigo Salamanca... ¿Cuánto era Salamanca el amigo de...? Que... Que... Que está... Que anda... El navegante... Solitario... No, no es solitario. Sí, Jorge Salamanca. Eh... Vamos a tocar un... Un paso doble, a ver. ¿Cómo... ¿Cómo están los dedos? ¡El relicario, bro! Ya. Miguel Mayorga. Hola. Linda transmisión, amigo. Enrique Chilote Rivera. Saludos desde Punta. Gracias, amigo. Un abrazo para ti. Y Raquelita. Muchos saludos desde Raquelita. Ay, pues te estoy hablando de ella. Vamos con este paso. Hola. ¿Cómo están los dedos? Para el amigo español que se la baile ahí. ¿Qué血er nos Estabas para el amigo. Sí. Vamos con este espacio libre. Muchas gracias. Veamos tu regreso, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Porque dijo un croata... ¡Gracias por ver el video! 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 tipo una onda milonga así como un pasecito hay una mezcla así de música que no lo he definido bien pero usted va a escuchar acá y hay mucha gente que le gusta, por ejemplo los amigos allá es mi canción preferida dijo una señora allá por venir porque tengo hartas primas, dijo que volvieron muy cambiadas después como fueron a la Argentina volvieron a cambiar los tíos que les dían los tirudiquis ya, se llama volvió a cambiar yo antes le decía que volvió a cambiar la condena vamos a tocar ese tema Alfonso no me colocaste en el reloj no sé qué hora nos encontramos pero ahí me dices tú la hora, por favor cuando estemos ya apunto la 1 para que estemos diciendo la mentira real vamos con volvió a cambiar lo que les cuento señores pucha que feo y molesto lo que les cuento señores pucha que feo y molesto mi vecina se olvidó de sus raíces y ancestros mi vecina se olvidó de sus raíces y ancestros hay que sentirse orgulloso de haber remado en un bote comiéndose una chupilca siempre será un buen chilote comiéndose una chupilca siempre será un buen chilote pero no faltó la fina que se olvidó de estas cosas dos años en la Argentina y se olvidó que chilota dos años en la Argentina y se olvidó que chilota le pregunté a mi vecina de dónde saliste go le pregunté a mi vecina de dónde saliste go haciéndose más la fina y de Mendoza po haciéndose más la fina y de Mendoza po ya no dice na' ni dice juez se olvidó la costumbre de Chiloé ya no dice na' ni dice juez se olvidó la costumbre de Chiloé ya no dice na' desconoció la marisca el canastó con el palde desconoció la marisca el canastó con el palde la pancora de los cangrejos la vieja con su comadre la pancora de los cangrejos la vieja con su comadre mezcla Argentina chilota ignorante con razón mezcla Argentina chilota ignorante sin razón se parece una conserva de jurel tipo salmón se parece una conserva de jurel tipo salmón la marisca el come pollo es un pajarito conocido como tiuque el come pollo es un pajarito conocido como tiuque mirando al cielo decía che lindo los dirudiki mirando al cielo decía che lindo los dirudiki che le enseñá mariscan disfrutó en el amor y pituca che le enseño en mariscan disfrutó en el amor y pituca Marisco no encontró nada, pero encontró una pinuca Marisco no encontró nada, pero encontró una pinuca Un consejo yo les dejo, no olviden su raza propia Un consejo yo les dejo, no olviden su raza propia El noble, humilde y sincera, nuestra mujer chilota El noble, humilde y sincera, nuestra mujer chilota Ya no dice nada, ni dice juez Se olvidó la costumbre de Chiloé Ya no dice nada, ni dice juez Se olvidó la costumbre de Chiloé Ya no dice nada, ni dice juez Se olvidó la costumbre de Chiloé Y me faltó la parte que dice Un día pasé a invitarlo a comer unos pejes reyes Me dijo, gracias chilote, estaban ricos estos pisos reyes Ya amigo, está concedido el tema Yo no lo quería cantar ese tema ya hace mucho rato Porque por ahí levanta polémica de repente Que no, alguno dice, ay, miren, miren, andan insultando a esos paisanos No, y esas son partes del folclor Vamos, tomate, ya me queda agua Agua fría Llegó el de hielo, dijera mi infinado cero Francisco Álvarez Cuando le servían un mate que estaba flotando los palos Parezca llegó el de hielo La guardé de mi filadito suero Saludos, suera querida, Olga Cárdena Un saludo para usted, querida suero Un saludo también para la Cote Me quería tomar una foto contigo nomás, pues viejo Saludos, Cote Pablito Manzani, Oscar Alexi Rivera Ah, a Oscar Alexi me está viendo Ese fue el que me pidió por parte de su familia Su familia por parte de su señora Porque dijo, no, no tengo ningún familiar de parte de mi mamá Ni mi papá para acá, dijo Porque eso vienen a comer nomás, dijo No traen ni siquiera una bebida, dijo Ah, sí, bueno, son tallas, amigos míos Ah, no te olvides de comprar las gallinas Allá donde la señora que andaba con tu chiquita Ay, Dios Esa fue buena, sí Bueno, estamos en los saludos 3 y 4 de febrero, entonces El Festival Costumbrista en Puerto Natales No se olvide Gran peña a Omar Cárdenas Que ya lo hablé También Quiero hablar sobre un temita de los cabildos Primero voy a hablar De Dice Por acá En algún lugar En algún lugar del mundo Anoté sobre la La Jimena Aynol Pero ¿Dónde estás de cristiano ahora? Ya Dice saludar y felicitar a Jimena Aynol Por Por tener las ganas Que no se terminen nuestras tradiciones Como los cabildos Bueno, Jimena Aynol Me gustaría tener en algún momento Su currículum que ella Tiene folclórico Que es legado Que es legado también De su madre Y su padre Y ella está Haciendo lo propio Con sus hijos Y sus nietos Dejando el legado Que le dejaron sus padres Y que no todos lo hacen Y eso que está haciendo falta En la isla de Jingua En este momento Que hay Muy buenos materiales Hay Digamos Tremendos valores Que hay folcloristas Allá Y no tienen un conjunto Folclórico estable Lo arman Por ejemplo Que armaron ayer Era un conjunto folclórico Que se llamaba La Improvisada Porque justamente Lo hicieron improvisadamente Pero Tenía una tremenda potencia De voz Ahí Hicieron algo Lo mismo de siempre Pero Yo le di una idea A la Jimena Por De antes En la mañana Sobre ese tema Y hablar que Que Por lo menos Lo comente Con las autoridades Allá en En Achao Pero Pero este Lo esencial Digamos De ella Es que Allá en la isla de Jingua Siempre se ha caracterizado Por 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 los cabildos Digamos Los cabildos Son fiestas religiosas De herencias españolas Que Quedaron Muchas veces Nosotros estábamos de acuerdo En muchas cosas En esas herencias Pero Pero nosotros Vemos la parte Digamos Espiritual Que se hacía Chilotizada En forma chilotizada Jinguanizada Como le quieran llamar Se hacía Y se hace Con una fe Verdadera Porque yo siempre Cuando hablo Digamos De este tema Con otro amigo Colegas También folcloristas O que Que le gusta El folclor Solamente No tengo nada Contra los encuentros Folclóricos Y nada Pero Todo lo contrario Es algo muy lindo Los encuentros folclóricos Son bonitos Se muestran Nuestra cultura Y todo Pero no es lo mismo Que ver un cabildo Un cabildo Usted ve Exactamente El verdadero La verdadera fe La verdadera tradición Porque ahí no se está haciendo Para el público Sino que lo está haciendo Para uno Entonces Yo los cabildos Los poco La vez que he estado Allá en Chiloé Y si hay un cabildo A eso no me lo pienso Dejo cualquier Festival costumbrista Por estar en un cabildo Porque ahí se ve Realmente La verdadera tradición Que todavía queda Y la Jimena Me contaba Por medio de Whatsapp De que ella Va a hacer Un Un ensaio El ensaio Son estos cabildos Que es una explicación Mucho más Más a fondo Mucho más larga Mucho más Más bonita quizás Para muchos Pero Siempre Eso Te ocupa casi Un programa completo En hablar Los cabildos Entonces Esta mujer va a hacer Porque son ocho Normalmente Los cabildantes Que ahí vienen Los supremos Vienen Vienen todos Digamos Por decirte Se notan ocho personas El número ocho Después va bajando Al siete Después va bajando Al seis Cuando llega Al número uno Le toca hacer La fiesta grande Pero son Ocho Siete O ocho años Más o menos Después fueron Haciendo en seis Ahora en cinco Porque no van Habiendo participantes Porque no van Participante No es la palabra Tampoco O sea Devoto Digamos Entonces Esa fiesta Se está ya Como terminando Digamos En la isla Lamentablemente Pero Antes se hacía Por fe No es tampoco Una obligación Hacerlo Porque Es la fe Que tenga la persona Y la fe Mueve en montaña Y exactamente Me dice La quimenita Que va a ir Para allá Para que Ella va a cumplir Su manda Y va a hacer La fiesta Y con todo lo que También Esa fiesta Se Si se puede tomar De otro lado Se puede decir Que se pagan Solas Pero Ese no es El fin De la fiesta El fin De la fiesta Es Es Este Es la fe Por decirle Se Se Este Usted se me Decía Este tengo Una enfermedad De este niño Y voy a hacer La fiesta Este ensay Para este fin Para que Mis niños Se dan Pero con mucha fe Entonces Esto es lo que Se ha perdido Lamentablemente Pero No se va a perder Nunca Digo yo Tengo la fe Y la esperanza Que no se va a perder Nunca Porque Porque siempre Va a haber Gente que Que le va a quedar Ese legado Que decía Adelante Siempre va a haber Gente que va a quedar Ese legado Y le va a quedar Ese legado Chapa Hola Medio les Quiero hablar A mi hermana Patti Está más o menos De salud Ah ya La paticita Una gran Folclorista Que está Hace mucho tiempo Ya Está enfermita Está en Camita Y ella Está contando El alimento Más malo Del mundo Digo Este Digo Este otro Leso De corbata Chapalele Ahora te tiraron Más flores Ahora vas a tener Que vender Chapalele La pati Me estará viendo Mi chica La pati Esta hora Para mí Fue la mejor Bailarina Que tuvo El Conjunto Yauquero Las bailarinas Que hay Actualmente Son muy buenas Pero La pati Le dio El sello Del baile A La pati Le dio El sello Del baile Al grupo Yauquero En el cual Tuve Tuve Digamos Gran participación En los inicios Cuando se formó El conjunto Yauquero Bueno Me estaba olvidando De algo muy importante De nuestros avisos Económicos Pero va enseguida Estamos también acá Y después viene La Inmediatamente La La mentira real Amigo Rómulo Hernández Vázquez Instalador Autorizado Sec Electricidad Y Gas Superintendencia De Servicios Sanitarios Y por Cerebio y Salud Para proyectos De agua Alcantillado Rural y Urbano Asesoría Dirección Ejecución De instalaciones Sin límite De potencia En electricidad Gas Agua potable Y alcantillado Contactarse Al más Cincuenta y seis Nueve Noventa y seis Cuarenta y nueve Cincuenta y cuatro Veinticinco Oficina En el huerto De cuatro Lote C Ruta nueve Acá arribita Va saliendo De libertad Natalino Tirapiera Rómulo Hernández Vázquez Hijo de Chilote Saludos Rómulo Automotriz Costanera Le ofrece Las mejores Baterías Resistentes A la más Baja Temperatura Acá siempre Tenemos que andar Con buena Batería No necesariamente Que sea verano O sea Sea invierno Quiero decir Porque A veces El tiempo Nos traiciona Puede estar muy bonito Hoy En la tarde puede estar malo Mañana puede estar bueno Así Ojo Los que venden Más baterías En Puerto Natales Y consulten Nuestros mecánicos Entendidos En la materia Sobre las condiciones De anticongelante Para no tener Problemas En su máquina Ramona Regal Sepúlveda Y señora Y señora Tere Emeralda Seis Siete Ocho Roda Austral Le ofrece Variedades De rodamientos Retenes Crucetas Y correas Y muchos otros Artículos Relacionados Con todo tipo De maquinaria Es horario de atención De lunes a viernes De nueve treinta Doce treinta Y de catorce treinta A diecinueve horas Sábado De nueve a trece Y domingo Efectivo Cerrado El número De teléfono Es importante Para Parroa Austral La casa de Orgadamiento Más cincuenta y seis Nueve Setenta y dos Veinticinco Oyeinta y dos Cuarenta Esto queda En Gabriel Amistral Quinientos Noventa y uno Amigos Y después Vengo con unos nuevos Que tengo por ahí Con canicería Don Víctor Una vez importante Y también Para los transportistas Y propietarios De camiones Hyundai Porter Y en automotriz Contanera Ya hace mucho Tiempo atrás Que llegó Respuesto Para todo El tren delantero Bandejas Rótulas Pernos de barra Y amortiguadores En automotriz Contanera Como siempre Línea completa De batería De batería Pernos Para ruedas Y neumáticos Por esto Vaya donde se quiera Con automotriz Costanera Me falta Almacín y Minimark En los tronquitos Que más rato Los voy a dar a conocer Ercilio Submercado Y Luis Mancilla Empresario pesquero En Puerta Un ratito más Los digo eso Amigos míos Acá los dejo Para mientras Y voy a A contar La mentira real Jejeje Me río solo Pero Esto son Esto lo cuenta El narrador Esto lo cuenta El narrador Usted se va a dar cuenta Quién es el narrador Igual después de todo Vamos a ver Para acá tengo Una Una Cuerna llena De mentiras Ya En todo caso Tengo que declarar Que esto no son mentiras Son cosas reales Lo que pasa es que Cuando Pedro Pebo Mancilla Me dio la idea De que Cuando yo conté Una historia de esta Me dijo Tú tienes que contar Toda la semana Una historia de esta Porque realmente Hay muchas historias Que no se cuentan Que quedan en el pasado En el olvido Y acá sería una manera De De recordar Ciertas historias Que Muchas Muchas historias De esta Lo marcaron Para siempre A muchas personas Y así lo hice Empecé Ya No he repetido Ninguna historia Que me acuerde No he repetido Ninguna historia Yo de acá Esta es una historia Corta Hoy día Dice Tiempo de colectivo Escuche Amigo Más leal Que usted Tiene parte En esta historia Se llama El pasajero Ya Allá por los años 2005 Más menos Cuando las calles De Puerto Natales Estaban casi Todas Las poblaciones El pavimento A media Nomás Y también El tránsito Era distinto Vale decir Algunas calles Muy conocidas Eran doble vía Que con el correr De los tiempos Fue Aumentando el flujo Vehicular En forma Abismante Por lo que Obligadamente Muchas calles Tuvieron que dejar De ser doble vía Por razones obvias De los accidentes Vehiculares Que suceden Todos los días Y se acrecentan Cuando hay Tanto movimiento Automovilístico Tipo La cuerda La calle 3 Ese montón De hoyos Que había Calle Sarmiento Era Era doble vía Y justamente Ahí sucedió Un caso Muy especial En calle Sarmiento Porque esa Y ahí venía Y se armaban Problemas Tacos Y también Muchos choques Sobre todo En San Martín Con Sarmiento Ahí Había que persignarse Antes de pasar esa calle Te acuerdas Omar Muchas calles Que Que pasaron a ser Solamente de una vía Y por el bien de todo El narrador Nos cuenta Que él trabajaba En locomoción Colectiva de chofer En uno de los vehículos De don Juan Leal Dice Nunca olvidaré De tantas cosas Que pasé Como chofer Algunos casos Muy extraños Dice Otros casos Chistosos Otros casos Alegres Otros casos Muy raros Rayándolo Paranormal Ahí está el tema Por contar uno Dice Era exactamente 15 para las 12 Un cuarto Para las 12 Del día Iba subiendo Por calle Eusebio Lillo Tenía que estar A las 12 Del día En una oficina Para firmar Un papel Muy importante Exactamente Era en el registro civil Así que dije Voy a pasar Voy a pasar a dejar Este último pasajero En calle 3 Que ahora es la Juan Guma Parece que llama esa calle ¿Cierto? Guma sé Pero no sé si es Juan Voy a tener que pasar A dejar este último pasajero En calle 3 Y me voy muy rápidamente Sin subir ningún pasajero Más para poder llegar a tiempo Así que dejé mi pasajero Y un poquito Más adelante había Ya Pasé a dejar mi pasajero Por ahí por Por ahí por el 2008 Por menos Y un poquito más adelante Había un pasajero Haciéndome parar Le dije No No puedo llevarlo Porque voy muy apurado Tengo que estar Un cuarto Tengo que estar a las 12 El día del registro civil Y si paso a buscar un pasajero Quizás a dónde va Y no voy a alcanzar A pasarlo acá Le dije No puedo llevarlo Voy muy apurado Le alcancé a leer los labios No me dijo precisamente Que Dios te acompañe Ustedes se imaginan Lo que me dijo Y le metí patas Por la calle Sarmiento Para que Para que te digo Ese auto No sé qué auto Sería un Corsa No sé qué sería Pero No Era un Un Optra Parece que era un Optra No porque ese tiempo Ya cuando le manejo El otro dijo El amigo Esos Optra Ya parece que Esos fueron Los más modernos Para que le voy a decir Que hoy por hoy No se podría hacer O sea Se mandó Se mandó el hombre Derechito Por calle Sarmiento Que hoy día Si usted lo hace Por Sarmiento Ya de De sur a norte Sería en contra Del tránsito Porque Antes era doble vía Ahora Ahora es contra el tránsito Tiene una sola vía Nomás que es De norte a sur No se podría hacer Le dice Hoy por hoy No se podría hacer Ese recorrido Porque es una sola vía De norte a sur Ya llegando Dije A calle McLean Doblando burles Para dirigirme Directamente al centro Exactamente afuera Del supermercado Favorito Submercado favorito Saben que ahora Está el águila ahí De don Álvaro Vera Que en paz descanse Estaba parado Estaba parado El mismo hombre Que nos quise Levantar en calle 3 Estaba Abrazos cruzados Riendose Mis pelos quedaron Más erizados De lo que son ¿Cómo lo hizo? Ni que hubiera pescado Un taxi Podría haber llegado Primero que a mí Ya que yo no paré Ningún rato Pero frente al pasajero Pero frente al pasajero Tuve que hacerlo O sea parar Porque había un pequeño taco No me atrevía a mirarlo Porque sabía Que se estaba riendo Y llegué justo a la hora A la oficina Pero no pude hacer mi trámite Porque estaba muy nervioso Ya que me pareció verlo Me pareció verlo Delante mío Haciendo la fila En el registro civil Así que me di vuelta Y volví Hasta el otro día Mirando para todos lados Por si estaba el pasajero Claro Esta es la historia Pero Él no podía Y resulta que Ese mismo pasajero Que estaba en calle 3 Que nos lo quiso Llevantar Lo encontró Que estaba fuera Del favorito Cuando él Ningún momento Paró con su taxi Ni que hubiera ido En avión Se estaba riendo Paraba ahí ¿Qué fue? ¿Cómo lo hizo? Ahí está el caso Amigo de hoy día Que fue una historia Totalmente real El que quiera creer Lo cree Pero me parece Que todavía está vivo Ese cristiano Ya Este fue uno De los tantos casos Que hay Para contar De De lo que es Las cosas que pasan En Los casos Extraños Que uno nunca Le puede encontrar Una explicación lógica Porque es como Que si yo Dejara un enfermo Acá Y me fuera Para abajo En Terechito Para el centro Hasta la llegara Al puerto Por decir algo Y dejar Ese enfermo Lo encontrar ahí abajo Primero que yo Una cosa así Ya Daniela Está pegada No se ve Dice La TV está pegada Dice No se ve La TV está pegada La imagen No se ve En la TV Está pegada La imagen Chirote Eso fue hace rato Terminó ya Si ahora está saliendo Este Fue un problema De Este De red Ya Ahí está solucionado Ahora Ahora sí Ahora se despegó Compañera Que había una Una lata De De pegamento Ahí Y se pegó A la tele Ya Mariquipinca Supermercado Arcilio Todo tipo Todo tipo de abarrotes Cés Cinería Frutas Verduras Todo tipo De licores Oferta De cerveza Todo el año Servicio de caja Caja vecina En plena avenida Libertad Arcilio en Puerto Notales Por todo ya conocido Por ser un hombre querido Corriendo Era una saeta Y desde niño Un gran atleta Siempre y primero adelante Y en la carrera De la vida Arcilio un gran comerciante Ajá Empresario pesquero Don Luis Mancilla Proveedor acuícola A la empresa Brubuisca ¿No sé cómo lo leí? Brubuisca Sector marítimo Decía Proveedor acuícola A la empresa Brubuisca Sector marítimo Desea saludar A todos los colaboradores Que trabajan con él Y por supuesto Al sector pesca Artesanal Un abrazo cordial A cada uno En esta fiesta De fin de año Y también a todos Los que han trabajado Con él Y también gracias Por Don Luis Por apoyo Nuestro folclor Gracias amigo Lucho Mancilla Conocido La familia Mancilla De empresarios pesqueros De acá De Puerto Natales Quedan harta pega Y carnicería Don Víctor Que tengo que pasar ahora Con él Porque Hay muy posible Que tengamos Un nuevo auspiciador También De su misma empresa Esa es la gente Esa es mi gente Mierda Las lengas 1593 Esa es En carnicería Don Víctor Don Claudio Juárez Las mejores carnes Frescas todo el año Abierto desde las 10 A 1 A 30 Tarde de 16 A 21 horas Domingo 10.30 A 14 horas Mañana Atención especial Hasta las 19 Horas Víspera de Navidad Ah pero eso fue Eso fue Antes de la Pascua Hubo un sorteo Muy lindo De Un Toro Que lo partieron En cuatro pedazos Lo hicieron En puros cuartos Lo vendieron Ya Así para decirlo más No sé quién se habrá ganado Esa carne Un saludo entonces Para carnicería Don Víctor Que pronto vamos a estar Hablando de su parrilla Que tiene Y su restaurante Si puede Señora María Zúñiga Vázquez Mini Market Los Tronquitos Dice un mini market Pero es un tremendo De un mercado Que tiene de todo No tiene nada que invitarle Ningún supermercado grande Porque tiene de todo Muy bien distribuido Su local La señora María Zúñiga Vázquez Esposo Manuel E hijos Gonzalo Y Cristian Velázquez Zúñigas Respectivamente Propietario del mini market Los Tronquitos Ubicados Acá en Puerto Natales En calle Ladrillero 571 Saludan cordialmente En este mes de diciembre Del 2023 Y también para el nuevo año 2024 Que empiece con todo Lo mejor Las mejores vibras Y a dejar todo lo malo Atrás Con cariño a todas Su querida clientela Y amigo y amigo en general Al mismo tiempo Agradecer su preferida Preferencia Y sea hasta nuestro local comercial Y le desea Que este nuevo año que viene Sea lo mejor Para ustedes Y recuerden Los Tronquitos Ubicados en calle Ladrillero 571 Tipo amigo Tipo amigo Los Tronquitos Ya Daniela ¿Me estás viendo o no? Repuérdate Charro Víctor Dice Serenata A domicilio Contacto 9906 59028 En Puerto Natales Me dijo una amiga Que no le vaya a hacer más Serenata Porque dijo Que se enamoró De ti Ay 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 Ya Me dijeron que toque el vertedero En un whatsapp De acá Voy a tocar la canción Del vertedero Y después voy a tocar Que acuerden a motores En Puerto Natales Es el vertedero Que pasa ardiendo El año entero Están caureados Ya los bomberos Que lo llamen siempre Del vertedero Están caureados Y a los bomberos Que lo llamen siempre Del vertedero Aguante pulmones De estos cristianos Que aspiran gases Durante el año Guardia, fleteros Y operadores Y no alcanzan la plata Pa' los doctores Guardia, fleteros Y operadores Y no alcanzan la plata Pa' los doctores Al vertedero Al vertedero Sin pie Al ganquiera El llegar primero Las camionetas Los camioneros Municipales Y salmoneros Al vertedero Al vertedero Siempre alguien quiere Llegar primero Los camionetas Los camioneros Municipales Y salmoneros Escuche bien todos los cochinos Que tiran sus mugres En el camino Y si alguien pilla Estos indecentes Hay que denunciarlos Al medio ambiente Escuche bien todos los cochinos Que tiran sus mugres En el camino Y si alguien pilla Estos indecentes Hay que denunciarlos Al medio ambiente Al vertedero Al vertedero Al vertedero Al vertedero Al vertedero Aunque el que quiere Llegar primero Los camionetas Los camioneros Municipales Y salmoneros Al vertedero Al vertedero De todo llega Muebles Y vajillas Cosas muy buenas Cocinas Camas Llegar a dar pena Animales muertos Hasta una ballena Al vertedero De todo llega Y vajillas Cosas muy buenas Cocinas Camas Así lo bajo Esta acordeón Tengo que sacarla Para arriba Como un tubo Porque Porque voy a tocar Ahora Me voy a pedir Con acordeón a botones Como lo prometí Denante Vamos a hacer La acordeón a botones Ahora Que se venga Esta botonera Salvo también Para el amigo El amigo ¿Cómo se llama Este cristiano? El amigo Millalonco Un saludo para el Siempre lo tengo Acordeón a botones Me acuerdo del amigo Millalonco Porque El le encanta Te acordeón El tiene una acordeón Simple igual que esta Y Me gusta El acordeón No sé si lo voy a tocar En una de esas Si lo alcanzo a tocar Me despido con ella Con esta Con esta Cueca Cado Ah Ya Tengo que ponerle Micrófono Porque Me lo saqué Aló Aló Ya Estamos poniéndonos El invento acá Porque esta Hay que amarrarse acá Porque si no Se suelta el acordeón Ya Me faltó Un existente Jejeje Eh Ahí va Mare También unos saluditos Que están saliendo Por ahí Unos saluditos Que están saliendo Recién De 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 Estamos en el Cerro Víctor Me ve el Cerro Víctor Que cuenta Cerro Víctor Dice Serenata Juan Argel Salud Un siluete Muy buen programa Un saludo Desde acá De la mare ¿Por qué Por qué En la hoja Encontrará Este cristiano Este anda navegando Saludos Igual El Juanito Que lo patee Mi cabro Él también Un fiel colaborador Digamos Él me mandó La historia Del Del equipo Que tenía O sea Del equipo De El equipo De De Fútbol Porque los torneos Antes eran Osos Osos jugadores No más Nueve jugadores Y de los nueve jugadores Habían osos Que eran Hermanos Osos hermanos Que eran hermanos Entonces Cuando hubo un penal Decía El papá Que lo patee Mi cabro Si eran Todos Cabros Suyos Y después El que lo patió El penal Más encima Lo erró Y dijo Ah Ese no era Mi cabro Ya Vamos a tocar Unas cuecas Primero Vamos a hacer Vamos a cachar Qué hora es A ver Son las Exactamente Ah Ya nos queda poco Con esto Nos vamos a ir pidiendo También Se faltan 10 minutos Más o menos Ya Pero Estamos en la hora Estamos bien Vamos a ver Cómo anda Vamos a ver Cómo sale Vamos a tocar Un tema Que siempre Me ha gustado A ver Cómo sale Este Anoche Lo estaba Escuchando Este tema Lo estaba Escuchando Por Hace rato Que no lo toco El El decina Abrao Y después Me despido Con la jueca Toco el decina Abrao Y nos despedimos Con la juequita A ver Cómo están Los dedos Porque este Realmente Este Un temita Medio Medio Como es Medio Complicadito Con Por las octavas Y nos despedimos ¡Gracias! 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 Y pronto ya con un nuevo oficio de Las Lengas. O sea, de la carnicería de Don Víctor, que va a tener su parrilla y su restaurante. ¿Su Mercado Arcilio? El amigo Arcilio, ubicado en la plena Avenida Libertad. El amigo tiene una tremenda cantidad de barrotes, cecinerías, frutas, verduras, todo tipo de licores, ofertas y cervezas. De todo el año las ofertas de cervezas. Luis Mancilla, empresario pesquero en Puerto Natales, proveedor acuícola a la empresa Brumbisca. A ver, ¿cómo se dijo Brumbisca? Es proveedor acuícola marítimo. Desea saludar a todos sus colaboradores que trabajan con él y, por supuesto, al sector pesquero artesanal. Hoy día ya hemos tenido una llamada que no quise justamente hablar de eso porque hay una demanda marítima que lleva nueve años y no ha tenido solución porque esa es la verdad. No ha habido una respuesta como que satisfaga a todos los pescadores que están en la demanda, que no son tantos de la pesquera, son 158. Pero lo han tramitado durante nueve años y no hay una respuesta concreta. Por lo que yo, por lo que a mí me respecta, digamos, de que pueda hablar de ese tema, es poco. Porque vamos a esperar ahora una reunión ayer, anteayer, sobre ese tema. Y hay que esperar el resultado ahora de lo que realmente va a suceder. Y de ahí vamos a volar y también con una persona indicada que pueda seguramente hacer una noticia nacionales porque están muy esperanzados y también heridos sentimentalmente, también porque es un problema, digamos, que primero ofrecieron algo y después con sumas con nombre y apellido en los diarios oficiales de Santiago y no pasó nada hasta los días de hoy. Entonces están en esa negociación que ahora viene con Naima, que fue por el hundimiento del barco que se... en el Quirque, el Amadeo, y le cambiaron el nombre, incluso lo colocaron Félix ahora, parece. Y entonces a ponerse las pilas nomás por los abogados y estuvieron a ellos presentes acá. Y yo no hablé nada mucho sobre ese tema porque quedaron a llamarme y no me llamaron. Así que Juanito Leiva, ahora, aunque me llame, no te voy a contestar porque ya me voy pidiendo. Ojalá Dios quiera que tenga buen resultado. Y entonces nos despedimos también junto a Rómulo Hernández Vázquez. Cualquier cosa, el instalador, electricidad y gas autorizado. Se puede contactar al MAS 59, 96, 49, 54, 25. Automotriz Costanera en Esmeralda 6, 7, 8. Qué pena vecina, se le murió la batería. Con el frío y el uso ya no responde como usted quería. Yo no responde ahí sí, esta porque el viejo corresponde cambiar y eso no me quejo. Me voy rápido como en una nueva en Amotriz Costanera y un viaje feliz, seguro, donde yo quiera. Y dice, ajá, ¿entendieron? La Caprichosa ofrece gran variedad de productos de mar, pescado, marisco fresco y congelado. También un amplio surtido de abarrotes, pan, cecinas, verduras, lácteos y variedades de bebidas. Copete, se la Caprichosa en Alfredo Lorca, 1750. O contactarse al 99, 74, 30, 195, donde el amigo ahí, Cantinfla, Ucinó, su señora, que es un amor, dice. Como en los mariscos para el caldillo y el pescado, no sé, algo ahí. Tengo un invento que hice de unas payas. Lo vamos a hacer, pero por la próxima semana. Y la Casa del Rodamiento en calle Gabriela Mistral, 591. Y nos despedimos, amigos, amigos, junto a nuestros queridos auspiciadores, que hacen posible este estado, que esté este cabrón sentado acá, frente a ustedes, para poderle alegrar la mañana, alegrar la tarde, el mediodía, lo que sea. Y nos vamos con... ¿Qué cuequita de cuequita nos vamos a despedir? A ver... ¿Con cuál? Ahí tengo un montón de cuequitas por acá. Eh... A ver... ¿La cueca de los tablazos está por acá? ¿Vamos a tocar la cueca de los tablazos? No, nos vamos a poder estar patiando. Soñando con Cerbrujo, vosotros con Belé de Sancho. Vamos a tocar este... Vamos a tocar la cueca... Que es, digamos, que me gusta mucho de eso... A ver si lo encuentro... De mi tío Jorge, que es una cueca tradicional, digamos, que también lo toca en otros grupos, pero con diferentes matices, diferentes estilos... Y... Señora dueña de casa... Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiera vivo, y ya con un invitado. Señora dueña de casa, la vida ahí tiene un hijito... La vida es que arranca, la vida ahí los corazones... Corazón afligido, la vida ahí no sufras tanto... Corazón afligido, la vida ahí no sufras tanto... No te deja la pena, la vida ahí por una ingrata... No te deja la pena, la vida ahí por una ingrata... Y si Panamá, la maya, así te digo... La cebada chilena, la vida está vuelto trigo... La cebada chilena, la vida ahí se ha vuelto trigo... ¡Ay, está vuelto trigo! ¡Ay, sí, la vida ahí sí yo llorara! ¡Ay, está vuelto trigo! Ay, si la vida, ay, si yo llorara, el corazón de pena, la vida, ay, se me secara. El corazón de pena, la vida, ay, se me secara. Anda ya, si llorara, la vida, ay, se me secara. Muy bien, hasta la próxima semana, a todos los quiero mucho, nos vemos y Dios casi lo quiere. La vida, ay, una vez, y una vez que estoy en playa, ya, hermano, la vida, ay, una vez, y una vez que estoy en playa, ya, hermano, la vida, ay, me he pegado, me he pegado en cuarillas. Ay, la vida, me he pegado, me he pegado en cuarillas, la vida, ay, me he quitado, me he quitado en las chiquillas, panamá, ay, la vida, me he rompido, me he rompido en las cabezas, ay, la vida, y una vez, y una vez que estoy en playa, ya, de playa, ya, yo vengo, panamá, conozco todo. Conozco el cerro Ale, panamá, panamá, y el cerro Toro, ay, la vida, ay, una vez, y una vez que estoy en playa, ya, y el cerro Toro, ay, tú, cuando estuve en viña el mar, la vida, ay, póngame, póngame un ponche en leyes, ay, la vida, ay, una vez, y una vez que estoy en playa, ya.